Amigos, Iberdrola está en el peor de sus momentos, porque a pesar de que en el último año sí generó ganancias todavía multimillonarias, cada vez se le están negando más contratos en México y en todo el mundo. El pueblo de España, ojo, el pueblo, lo rechaza como nunca y ya nos están advirtiendo a los mexicanos sobre esta empresa sucia. Entre las advertencias también destaparon, y tenemos el video, el modo de operación de Felipe Calderón con ellos y por eso, obviamente, aplauden a la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente López Obrador. Tú también la apoyas, agárrese que México es la noticia. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. De igual manera, agradecer de todo corazón a todos aquellos que han hecho posible que ya seamos más de 90 mil en este canal. Vámonos directamente con la información porque eso es lo que urge, y es que vamos a hablar de Iberdrola, la empresa que está perdiendo contratos por donde sea, ya lo rechazaron en Estados Unidos, en toda Europa, el pueblo español lo aborrece, en Sudamérica ya también le están dando para atrás a sus contratos y ahora México está siendo la punta para ser el primero en correrlo a patadas. Y es que los mismos españoles ya empezaron a lanzar advertencias a México y decir, México, esa empresa nos tiene hechos pedazos actualmente a nosotros, por favor, eviten, eviten tener todos los contratos que sea con ella. ¿Por qué? Porque incluso su expresidente hizo tratos con Iberdrola y explicó el propio Juan Carlos, Juan Carlos Monedero, que es un politólogo y que es de origen español, explicó con peras y manzanas cómo le hizo Felipe Calderón para tener esos ocho milloncitos que le regaló Iberdrola. Esto lo dijo durante el programa de Álvaro Delgado y Alejandro Páez ahí en el programa de los periodistas y ojo, escuche muy bien, más bien, pare ojo, pare oído, porque el mensaje es muy importante de cómo Borola se aprovechó de su puesto público, algo que lo debería de llevar mínimo un juicio. Iberdrola, vuestras empresas eléctricas se permiten el lujo. Como tengo alana y el presidente de México anterior, pues no tiene una especial sensibilidad democrática, lo compro o se compra en el secretario de Estado de Energía, que tiene toda la información sobre los bienes estratégicos que son secretos, que son secretos del país, que valen mucho dinero, que cuando lo conoce una empresa, de repente, pues son dinero que pierde el propio país por esa información privilegiada. Y resulta que tú, como cargo público, te llevas con tu información privilegiada todo ese conocimiento a una empresa privada, además extranjera, y además con arrogancia. Eso no puede ser, ¿no? Es como excesivo. Entonces, lo que ocurre es que el presidente López Obrador dice si es que estas cosas se tienen que acabar. Y él hace un comentario y resulta que el ministro Álvarez, en vez de defender los intereses del buen nombre de España y de defender los intereses de España que no coinciden con los intereses de las grandes empresas, a ver si vamos a caer todavía en aquella tontería de que lo que es bueno para las General Motors es bueno para Estados Unidos. A ver si vamos a caer en la tontería de que lo que es bueno para Iberdrola es bueno para España. No es verdad. Será bueno para los accionistas porque aquí la factura de la luz se nos ha multiplicado. Ya me dirá alguien en qué me beneficia a mí como español que Iberdrola sea española porque pago una de las facturas de la luz más caras de Europa, ¿no? Y es así la manera en la que lo explica y es que le dio exactamente en el clavo. El que se beneficie esa empresa no quiere decir que se beneficie mi país. Y justamente eso es lo que está defendiendo la propia oposición. Si se benefician las empresas se va a beneficiar nuestro país. Pues no hemos visto ese beneficio hasta la fecha. Por eso es que urge la aprobación de esta reforma eléctrica. Por eso es que se habla incluso de que pues es algo de si apoyas a los mexicanos de verdad o definitivamente apoya solo a esas empresas extranjeras, no a las empresas extranjeras en sí, sino a los saqueadores, aquellos que se aprovechan de este tema. No se está en contra de la inversión extranjera o de la iniciativa privada. Algo que confunde todavía mucho a la derecha. Y justamente como ejemplo, mire, le pongo esto. Ahí está. Iberdrola y otras vaciaron las presas. Ahora España no tiene agua y paga la luz como oro. Durante el verano del 2021, al menos dos empresas energéticas españolas vaciaron cuatro presas gallegas para utilizarlas en turbinas y generar luz. Lo que le ocasionó que ahora la ciudadanía de Galicia tenga escasez de aguas. Las empresas se anotaron ganancias millonarias y las autoridades de España, en cambio, las han multado apenas con miles, unas poquitos cuantos miles de euros. Se trata de Iberdrola y Naturgi, que son empresas que también están aquí en México. Ojo que ahorita explicando este tema, pero primero quiero que veamos otro video en donde la senadora Antares, que es promotora de esta reforma, también da una crónica de cómo estas empresas se estuvieron aprovechando durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya lo tenían aprovechado, pero con los cambios en la reforma energética del 2013, todo valió Mauser. La reforma eléctrica de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es fundamental para el país por varias razones. La primera razón es esta, la soberanía que se perdió. La teníamos y se perdió con la reforma mafiosa de Peña Nieto. Sí, la regalaron, fíjense, antes la CFE producía el 100% de la electricidad que requeríamos y resulta que ahora ya nada más produce el 38% y están paradas las plantas hidroeléctricas, que es energía 100% limpia. Otra razón es porque tenemos que acabar con los negocios al amparo del poder. Y la reforma energética de Peña Nieto abrió la puerta para unos contratos leoninos a los que está sujeta la CFE y tiene que estar pagándoles a los privados se use o no su energía. Muchos miles de millones de pesos con cargo al erario y, por supuesto, a nosotras, a nosotros. Otra razón es acabar con esas mafias que, ya sabemos, ¿verdad?, esas mafias que hay muchos intereses por allí de negocios y que pretenden robar la soberanía de los países. ¿Qué pasa si no hacemos la aprobación de esta reforma eléctrica? Vamos a acabar como España, que está ya en este momento con las mismas empresas como Iberdrola, está cobrando 10 o 15 veces más la energía eléctrica de lo que se cobra en México. ¿Por qué? Porque ya tienen un monopolio, porque no pueden hacer, porque ellos solo persiguen fines de lucro. La CFE lo que busca es garantizarnos el derecho humano a todas y a todos a tener energía eléctrica en nuestra casa. Es fundamental que nos ayuden. El pueblo organizado es quien puede arreglar las cosas. La opinión del pueblo es lo más importante y eso es estandarte de un pueblo democrático. Y ojo, para que no le digan y no le cuenten, ¿eh?, para que no, este, traten de engañarlo, que yo sé que ustedes son personas muy listas y que entienden que la oposición ha querido con fake news y que no, por eso mismo, que ustedes son muy listos, la oposición no ha logrado engañar al pueblo de México, a pesar de los millones y millones de pesos que han querido invertirle en la mentira. Del total de energía, esto ya lo he dicho en varios videos, del total de la energía que genera CFE, el 38% es energía limpia. Y con la aprobación sería todavía mucho más, todavía mucho más, abarcaría el 54%, no el 38%, el 54%, más de la mitad de la energía que produciría CFE. Del total de la energía que generan los privados, solo el 19% es energía limpia. Es decir, que no estamos en las mismas, en las mismas cifras. O sea, es del total de la energía limpia que se genera en el país, 56% del total lo genera la CFE. Decir que CFE es sucia es una vil mentira. Entonces, ¿a qué le estamos jugando, empresas españolas? No que usted es pura energía limpia, pues claro que no. Es otra farsa de la mentira. Y ojo con la que publica la CFE, pese a los intentos de desaparecerla, la CFE sigue siendo poderosa. La empresa que brinda servicio a 46 millones de usuarios reporta ingresos por 555,687 millones de pesos al cierre del 2021. Un incremento del 12.5 respecto al cierre del 2020. Es decir, que todo eso, señoras y señores, está apoyando a las arcas de las finanzas públicas. Directamente a las finanzas públicas. Creo que no queda duda de cómo deben de ser y hacerse las cosas. Creo que es hasta por lógica, ¿no? Y ahora sí que como dice aquí el título, el que nada debe, nada teme. Mire, hace unos días y hemos estado haciendo varios videos relacionados con el tema de la reforma eléctrica, sobre todo estos foros que, insisto, y lo voy a decir todas las veces que tenga que decirlo, son muy importantes que se realicen porque así la gente se está informando de qué se trata en realidad la reforma eléctrica. Se quitan esos engaños, se tapan esas, más bien no se tapan, más bien se destruyen esas fake news que ha organizado la derecha a través de spots, a través de medios de comunicación. Y miren, hasta en Estados Unidos se terminaron convenciendo gracias a estos foros porque la información que le estaba llegando por parte de los medios no era la adecuada, no era la real. Y Verdrola tuvo la oportunidad de presentarse en esos foros y ¿sabe qué? No quisieron atorarle. Fueron unos collones y no se presentaron. ¿Por qué será? No tienen nada que defender, señoras y señores. Pero bueno, su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente.